Don Juan Pastén ya está en nuestros estudios. ¿Cómo le va, don Juan? Buen día. ¿Cómo está? Placer de saludar a la licencia. Hoy se viene una muy bonita jornada. Tres equipos bolivianos participan, dos en Sudamericana y uno en Copa Libertadores de América. Curiosamente, los tres partidos van a las seis de la tarde, a la misma hora. Entonces, imagínese. Bueno, habrá que ver, habrá que escoger uno de ellos, ¿no? Por supuesto, los atigrados van a escoger el partido de ellos, los orientistas igual y los bruministas. ¿Qué hacemos los bolivaristas? Esperar a que les vean mañana. ¿Cuál vemos, Pedro? ¿Qué le digo hoy día? ¿Cuál vemos, no sé? Unos pastelitos y un api y siéntense a esperar, ¿no? Y aguantamos, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy, seis de la tarde, ¿no? La cita de los tres partidos. Temprano, nosotros partimos a las cinco de la radio, así es que vamos a estar transmitiendo todo eso. Pero vamos a la victoria de Bacadíez. Ayer en Cobija, el equipo de Bacadíez le ganó por tres goles a uno a Palmaflor. Tres a cero le ganaron al primer tiempo con un dominio impresionante. Pudo haberle hecho cinco o seis el primer tiempo, imagínense. ¿Ya? Y el equipo del Trópico no levanta la cabecita. En el segundo tiempo, yo no sé si el equipo se acomodó o es que el otro dejó de jugar con tanta ventaja. Además, le fue expulsado el lateral derecho del equipo dueño de casa, jugó con uno menos. Y bueno, se vino nomás la debacle, tres a uno resultó el partido, se jugaron diez minutos de adición. ¿Le salió barata entonces a Palmaflor? Le salió, sí, le salió barata. Yo no sé qué es lo que pasa, pero ayer yo creo que el técnico se ha dado cuenta que Melgar, el nueve que decían que venía de Boca, que esto, que el otro boliviano, él, que anduvo, tuvo un pasar por otros equipos, no jugó nunca y no le sirve de nueve. Eso sí lo tiene claro. Y que la defensa, él insiste en jugar con tres en el fondo, que no saben jugar porque queda muy descubierto. Es un equipo que trata de apretar alto y al apretar alto, bueno, deja muchos espacios entre el último hombre y el portero. Entonces, eso es aprovechado. Fíjense, una pelota allí, habilidoso, los deja mano a mano. Esa defensa se dejó barrer. Es increíble, ¿no? Dicen que ahora el Mina va a estar para el próximo partido contra Orwell, que se va a jugar en el estadio, en el Trópico. Pero sigo pensando, este es un equipo que juega sin volantes de contención, que se defiende con la pelota, pero cuando la pierde, ese es el problema. Mirá, esos son los pelotazos que les meten. Entonces, cada pelotazo es una jugada cierta de gol. ¿Por qué? Porque deja muchos espacios. Además, los defensores no son tan aptos en el mano a mano. Entonces, por eso que siguen teniendo dificultades. Este es el gol que demoraron siete minutos en verificar si era gol o no era gol. Cuando a simple mirada, aquí está, ve la jugada, toca, el jugador está habilitado. Ahora, que parece que está muy solo, bueno, hay cosas que parecen, pero que no son. Te quedó la cosa 3 a 1. Fíjese usted, hay una orfandad defensiva. Y además, no son aptos. Claro, más allá de la orfandad. Son malos. Claro, se dejan regatar muy fácil, ¿no? Sí, un amague y ya está. Los sentaron de nalga, ¿no? Todo les entra por todos lados. Y además el técnico lo tuvo a roja en el banco. Yo no sé por qué uno no lo pone a roja de entrada. O sea, hay muchas cosas que... Yo creo que el técnico, si Olway le gana el partido este fin de semana, en su casa va a tener problemas familiares y va a tener que irse. ¿Cómo está Palma Flores en la general? Tercero. Pero si ganaba ayer, hubiera quedado ahí, ahí, ahí. Entonces, semejante esfuerzo que hace la gente para que el equipo... Cuando pierde, pierde por goleada. Ese es el problema, ¿no? En fin. Pero yo creo que el técnico hasta el domingo, hasta el sábado, perdón, que se juega el partido, está tranquilo. Si pierde, va a ir por la tambora. Bueno, todavía tiene para respirar unos días. Hoy día es... Martes. Miércoles, jueves, viernes. Tres días. Yo que él voy haciendo la maleta. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, porque yo no creo que le gane a Olway, con todo respeto. Ese Pizano es un muy buen jugador, pero... Yo te digo que es mejor que el colombiano que tiene este domingo. ¿Y qué está faltando? ¿Acomodarlo? ¿Le falta equipo? ¿Le falta equipo? ¿Le falta un 9 de punta? Imagínese que ayer el cortinero, Álvarez, que jugó en otra posición, fue la mejor figura del equipo. O sea, para que tengamos una idea, si ese Wisterman era flojo, dejado, ¿será que es la edad ya? Y se dio cuenta de que hay que ponerle más entusiasmo a esto. Ayer fue, para mí, lo mejorcito que tuvo el equipo con Pizano, ¿no? Imagínese, si eso fue lo mejor. Sí, imagínese. Bueno, vamos a qué dice Biestrongues. Esto decía el técnico Rescalvo sobre el juego de hoy. Para poder competir este tipo de partidos tenemos que estar a un gran nivel en todos los aspectos. No solo en la parte del juego, sino también en la parte mental para poder superar las dificultades que el encuentro nos va a ir mostrando durante esos 90 y pico minutos que dure el encuentro. El rival tiene intenciones similares a las de River, un equipo extremadamente combinativo, probablemente sea el equipo del fútbol brasileño que mejor construye los inicios de juego. Con lo cual, esas variantes que ellos tienen para iniciar, para poder ir avanzando en diferentes zonas del terreno de juego, las hemos analizado. Hemos tenido muy en cuenta dónde queremos llevarlos, dónde queremos limitarlos, qué jugadores queremos que no inicien. Y a partir de ahí, pues, intentar jugar con una gran personalidad, sobre todo cuando tengamos el balón, porque no podemos estar todo el partido defendiendo. Tenemos que también tener el balón para poder hacer daño al rival. Tenemos dos bajas importantes, como la de Luciano y la de Chura, pero eso no podemos quedarnos ahí pensando que no están. Tenemos que buscar soluciones. Para eso hicimos una plantilla competitiva, con dos jugadores por puesto que tranquilamente los dos pueden jugar. Igual que ellos no han podido viajar, seguramente habrá otros dos jugadores que tendrán las mismas ganas y la misma ilusión de afrontar este partido, teniendo la oportunidad de jugar. Entonces, eso para nosotros nos deja muy tranquilos, porque sabemos que en ese aspecto los jugadores que van a estar, lo van a dar todo, lo van a entregar al máximo en cada balón. Y lo bueno es que también hemos tenido tiempo para trabajar este partido. No hemos tenido partido entre semana, que eso nos ha ayudado a plantear diferentes escenarios con diferentes jugadores. Y eso nos abre un abanico de posibilidades. Ahí está, nos abre un abanico de posibilidades. Pues hombre, está todo listo. La idea está... ¿Qué ha dicho? Me puede fallar algo, pero... Pero va a ser mínimo. Urcino no está. Lo tengo todo fríamente calculado. Urcino no está, porque está lesionado. Se lesionó el otro día un tironcito en el partido con Royal Party. No fue jugada, o sea, el tipo arrancó y... Es que a veces un esfuerzo y... Ahí está, es cuando vos sos viejo, pues, ¿no? Claro, ya. ¿Cuántos ya es Urcino? Cerca de los 40. 35. Comás, yo creo, ¿no? Imagínese. Pero eso le da pie al técnico para poner a su cuate. Dizinaldo. Yo no lo he visto jugar a usted, pero por los antecedentes que tengo, dice que es primo hermano de Dizinaldo, fulerazo como él. Algo. Entonces, por eso lo va a poner. Entonces, no va a estar... Chura. Chura tampoco es un fenómeno, pero es un tipo que te juega, marca, es joven. Y no va a estar en el medio, porque está lesionado el argentino que debutó en la selección. Pero no sé si tiene la lesión. ¿La tiene posible? No, acá no la tenemos, a ver. Si vamos a ir buscando para... La línea de cuatro, no, no hay. Ahí aquí ya está, gracias. Strong y Fluminense. Ahí está. Triberio va en portería. ¿Ya? Perdón, me volví loco. Vizcarra en portería. Me volví loco. Sí, yo también cuando le escrí yo dije Triberio. Ah, en portería. Lo único que me falta es que Bellaco es que juegue portero. Vizcarra en portería. ¿Ya? Castillo y Jusino son los dos centrales. ¿Ya? Roca por la izquierda y Arrascaita va ahí por derecha. Ahí lo ponen a Chura. Ese es Chura, pero Chura no juega. Isnaldo. Ese sí. Isnaldo va ahí por la izquierda. ¿Ya? Quiroga, Ursino tampoco juega. Ahí va otro colombiano que es el volante central, que va a debutar. Está desordenado eso. Ese parece que lo hizo alguien que no sabe fútbol. Sí, pero este es la alineación versus Fluminense. Será un fake. No, no, no. Lo que pasa es que eso lo hace cualquiera, ¿no? Lo hicieron, lo hizo cualquiera que tiene que ver, ¿no? Ah, lo que ha querido. Sí, pero atrás en el fondo va a jugar Roca, Castillo, Jusino. Y el otro lateral es el que viene de votos. Yo soy mortal para los nombres. Torres, Torres es. Línea de cuatro. Quiroga, el otro colombiano, el moreno. Ortega más arriba, con Isnaldo y Triberio. Esa es más o menos la alineación que va a jugar. Esa es la alineación que quisiera, porque yo lo pongo arriba a Arrascaita. ¿Entiendes? Pero bueno. Sí, yo eso digo, Arrascaita tiene que estar arriba. Es que el otro día lo puso de lateral. Y según él, según él, el tipo rindió, entonces lo va a volver a sacrificar. A ver, yo acá estoy revisando y tengo la posible alineación de The Strongers. Esa es más o menos la alineación del equipo. No creo que varíe mucho. ¿Ya? A ver, pero en fin, ya aparecerá la alineación. Vamos a ir con Oriente Petróleo, ¿le parece? A ver, ¿qué dice? Porque en vez de darme luces, me he confundido más todavía. Sí. Villalba, sin entrenador. Va Rolipaní Agua dirigiendo, Oriente jugará con Bragantino. Escúchelo a Villalba. Sí, la verdad que ya nos tocó un partido de Copa. Ahora nos tocaba el segundo partido. Ahora hay que dar vuelta a la página de lo que pasó en el campeonato local y tratar de enfocarnos ya en el partido del martes, que va a ser un partido lindo, un partido duro también de jugar y tratar de ir a buscar los tres puntos. El partido pasado sufrimos mucho, no se nos dio las cosas, pero ahora, como te digo, hay que tratar de dar vuelta a la página, trabajar en los errores que tuvimos, tratar de mejorar algunas cosas y viajar a buscar los tres puntos, como te dije. ¿Qué Bragantino viene de ganar en el Brasileirao debutando 2 a 1? La verdad sí, sabemos que es un equipo jodido, es un equipo que siempre tiene buenos jugadores, jugadores rápidos, entonces sabemos que el fútbol brasileño es dinámico, entonces va a ser un partido difícil. Nosotros no estamos pensando mucho en lo que ellos van a hacer, nosotros tratamos de pensar en lo que nosotros podemos lastimarle y tratar de llegar bien para ese partido. Con la experiencia que tenés a nivel personal, porque juego en el exterior, hay que estar enfocado 100% en ese partido. La verdad sí, sabemos que los partidos de Copa son diferentes, un error te puede costar un partido, entonces en todas las líneas tenemos que estar concentrados y tratar de buscar los tres puntos, como te dije. Ahí está Oriente Petrolero, que no tiene director técnico, ¿renunció Sánchez? ¿Renunció o lo renunciaron? No, se fue, yo creo que esto no daba la situación, lo han conversado con el presidente del club y se terminaron yendo, ¿no? La presión era muy grande, entonces finalmente decidí que se vaya. Es posible que sea Hoyos el técnico, casi seguro. ¿Se recuerda a García, el que era volante de Bolívar? ¿García qué? García, el volante, el grandote, el que lo vendieron, ¿se acuerda? Lo vendió Bolívar, o sea, un escándalo relacionado con el tema de la venta, era un jugador de Tawichi y de Bolívar, y lo vendieron. Bueno, él jugó en la selección también, García, el cabezón. Él es muy amigo de Hoyos. Cuando estaba Keiko en la directiva, el anterior presidente, él le acercó a Hoyos. Él le acercó a Hoyos. Y se lo acercó y lo contrataron la primera vez cuando vino Hoyos. Y después se acuerda que Hoyos va a dirigir la selección boliviana, hace un par de partidos, creo que tan mal no le va, y lo llaman de Chile y termina dejando votar la selección. Entonces, él acercó, y la persona que me contó a mí qué podría ser, es gente que conoce el tema. Lo va a recomendar, lo va a recomendar, me dice García. García se lo ha recomendado otra vez a Raldés. A Raldés. Así que creen que puede ser. Podría ser, pero les da la economía como para contratar a Hoyos. Sí, no, no, son técnicos, además no tienen trabajo. Entonces son técnicos que no tienen laburo. Entonces, Sánchez ganaba 12.000 mensuales. 12, para él solo, pero el cuerpo técnico cobraba 25. 12 por 12, son 120.000, más 24, 144.000 dólares ganaba anualmente. Sin contar, play, pitos y flauta. Sí, 120 más 24, son 144.000 dólares. Eso es lo que costaba por año, durante los últimos tres años que fue técnico el señor Sánchez. Bueno, la posible. Vizcarra en portería. Castillo y Jucino, los dos centrales. Arrascaita y Carlos Roca, el otro lateral. Álvaro Quiroga, me siguen dando a mí Urcino, pero Urcino no viajó, ¿no? Por eso, eso digo. Álvaro Quiroga, es lo que nosotros tenemos entendido. Álvaro Quiroga. Y ahí es donde va el otro colombiano, el moreno, que dicen que es aguerro central. Y que después termina jugando como volante de contención. Pero lo va a poner a su cuate, Isnaldo, y arriba va a jugar Ortega. Ortega con Triverio. Y esa sería la... Es lo mejor que tiene. Yo en vez de Isnaldo, a ver, me pongo a buscar quién te puede servir, porque necesitas a alguien que marque. Porque se nos van a venir. Claro, ¿no? Se van a ir con todo. Y hay que aguantarlo, ¿no? Oriente podría formar frente a Bragantino hoy con Wilson Quiñones, Soleto, Gutiérrez, los dos centrales. Verdecio, Sandoval, los laterales. Sampuero, Rojas, Cristian Árabe, Cristian Álvarez, Erwin Sánchez y Jonathan Cristal. Bueno, si le ha ido mal acá, se pone más difícil de visitante para Oriente. Es mucho más complicado, ¿no? Va a jugar con un solo delantero. Pero si va árabe... Bueno, Rolly Paniagua sí es fiel al principio cuando él jugaba fútbol. Él fue un puntero de esos rapiditos y además con definición. Porque hacía goles el tiburón. Entonces, algo parecido a cómo juega es que uno cuando juega tiene una idea, es lo mismo que intenta plasmar cuando es directo. Yo creo que va a jugar con el corredorcito, con el rapidito que es Cristian Álvarez, con Cristaldo para que llegue acompañando y los otros dos los va a poner allí para que espíen y no dejen pasar a nadie, ¿no? Yo pensé que podía jugar con un solo delantero, pero mirá que va a jugar con dos, Árabe y Cristaldo. Y el resto a defender, ¿no? Bueno, no va a haber que aguantar. En los tres partidos van a ser los partidos... Robles es el que va en reemplazo de Urusino. Robles, Carlos Robles, que es un jugador colombiano grandote. Lo ha ido poniendo él, ¿ya? A ver, ¿cómo les va? Bueno, ojalá que dé resultado, porque sería el momento, el peor momento para fallarle a la defensa. Sí, ¿cómo no? El arquero anda bien, ojalá que mantenga la regularidad. Sí, está pasando por un muy buen momento, Vizcar. ¿Y Blooming? ¿Para qué vamos a hablar de Blooming, no? ¿Con qué juega Blooming? Con Newells, el Rosario, a las seis de la tarde también. Pero bueno. Pero las cosas más significativas de lo que pasaron en la jornada del domingo fue lo que pasó ayer con el técnico. ¿Se acuerdan de los perros que nos mostramos aquí? Ah, sí, sí, sí. ¿Y en qué terminó eso? En nada. ¿Ahí no es? En nada. Él argumenta de que... Bueno, él se hacía el mártir, la víctima. ¿Habló el técnico? No, no habló. No habló. Yo no creo que hable. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Entonces yo no creo que hable. Pero... A ver qué es lo que pasa. Wisterman tiene complicado la posición en la que está. Porque ganaron los pandinos. Lo venían, no sacaron un puntito. Entonces van sumando. Y los otros no suman. ¿Y la tabla? A ver, aquí está. Fíjese. Bolívar, como habíamos dicho, a la cabeza, a la parte final. ¿Bilzerman queda último? Sí, señor. Si hoy terminara el campeonato, ¿quiénes son los últimos dos que descienden? ¿Bilzerman y Blooming? Sí, señor. Chao. Chao. Claro. Quien vería esta tabla y no conocería del contexto, se sorprendería totalmente ver. Blooming y Bilzerman. Ya, uno jugando Copa Sudamericana y el otro, que es el último equipo boliviano que anduvo bien en Copas Internacionales. Entonces, la gente está fastidiada, ya se pudrió con el técnico. Porque el técnico, yo vengo a poner un grano de honor, de amor a este equipo, le traigo PAS. PASificador se puso el guacho también. ¿Qué PAS que trae? Estaba cobrando 13 mil. Está cobrando 13 mil dólares. La planillita esa que sacamos nosotros, 13 mil. Entonces, a ver, dígame. Es mucha dosis. Sí. Ahí está, a ver si podemos ver. A ver, Carlito, ¿consigiste una? Vemos acá, tenemos la opción, Pamelita. Le digo, Carlito, ¿consigiste una? Y me manda el teléfono de una amiga. No, Carlito, la tabla. Una tabla. Ahí está lo que les decía. Si en este momento terminaría el campeonato, esta sería la realidad. Ahí está. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Chao, Bill Sermán. Chao, Blumi. Pero perfila esto cómo. ¿Perdón? Perfila esto cómo. A mantenerse así, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué? Pero, o sea, Bacaríes, Guavirá, que se dio libertad, viven de la desgracia ajena. Porque, si bien es cierto, ellos no suman, pero tampoco suman los demás abajo. Entonces, un punto que sumen les permite ir despegándose. Es lo mismo que pasa con nuestra selección. Cuando jugamos a la eliminatoria. ¿Te acuerdas del año pasado? No, estamos en zona, sí. Pero nosotros vivíamos de la desgracia ajena. O sea, Uruguay no ganaba, venía mal. Entonces, no sumaba. Tampoco nosotros sumábamos. Sumábamos uno y quedábamos más cerquita. Pero nunca como para hacerle daño. Otro que no sumaba era Colombia, ¿se acuerda? Claro, también. Y que nos generaba alegrías. Claro. Entonces, la desgracia ajena a nosotros nos provoca satisfacciones. Algo más o menos parecido. Le está pasando a Bacaríes, Guavirá y Libertad Mamoré. Claro, que se alegran con lo que le pasa a Blumny y a Bilsen. Ojalá que no ganen nunca, ¿no? Sí, porque Gran Mamoré no está muy bien. Guavirá menos. Guavirá, Mamoré sacó un punto. Ahora Guavirá va a haber cambio de entrenador. No sabemos quién va a ser el técnico. Se va el técnico. Es la primera vez que Guavirá dicen que invirtió tanto dinero y absolutamente para nada. Y en inicio de campeonato dicen que iban a ser campeones. Lo mismo pasa con Aurora. Entonces, esto es medio complicado. Bueno. Bueno, atentos entonces. Transmisiones hoy día. Sí. Simultáneas de los tres partidos. ¿Cómo va a ser? Sí, le vamos a meter los tres. Bueno, vamos a seguir Strong. Claro. Y ahí, al otro lado, vamos a estar también. Informando de lo que va pasando, ¿no? La invitación, don Juan, para que la gente nos siga. Así es. Yo voy a hacer el de Oriente. Mi compañero va a hacer el de Strong. Está bien, veo que la vida. ¿Por qué no es usted de Strong? No, porque yo quiero ser el de Oriente. La cabeza del Deportivo tendría que estar con la Copa Libertadores. No puede estar en Sudamericana. Por favor. Es por la zona de estrategia. Y Lineker va a ir al otro lado, Lineker va a hacer Blumin. Ese va a gritar gola cada rato. Sí. A ver, ojalá que nos vaya bien. Ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Ahí hay una Strongista. El señor Romero, ¿no? Sí. Que tiene actitud de Bluminista. No, no, no. ¿No? ¿Orientista? Sí. ¿Dónde nació usted, pues? Claro, en Camiri, Oriente Petrolero. Camiri, que es el capital petrolero, Oriente Petrolero. Es que él dice, cuando uno le habla de fútbol, le dice, no sé de fútbol. Entonces yo digo, por ahí nomás, viene de Camiri y le va a Blumin. No, 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 nunca. Es un problema de genes, ¿no? Claro. El camireño no puede ser nunca hincha de Blumin. No, imposible. ¿No hay un camireño bluminista? No, pues dos, nada que ver. ¿Nada? Levantamos entonces, sondeo, por ahí alguien que nos escribe y nos dice, epa, no, yo soy camireño y apoyo a Blumin. Por ahí alguno. Claro, puede ser. Son hinchas de Oriente Petrolero los camireños. Sí, siempre. 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 Y luego vienen para la capital, como dicen, ¿no ves? Vienen a la par y aquí terminan hinchas de Strong. Bolivaristas. No, no, Strongista, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Oriente se parece más a Die Strongue, por la forma del juego. Es un equipo que va arriba, batallador, que te mete, que te pone, que te aprieta. Y es lo mismo que es Strongue. Eso es Strongue. Strongue no es de juego bonito. Últimamente está jugando más bonito que Bolívar, que juega los pelotazos tipo Tigre. Entonces, ese es un poco, ¿no? El equipo batallador. El de la garra, el que gana los últimos minutos. Sí, pero con la bendición de... Pobre Oriente, 25 campeonatos, que no sale campeón, ¿no? Sí. Pero está bien también, por eso lo comparo también con el Tigre. ¿Sabes cuánto que salen? Segundo, 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 van. Son bien parecidos al Tigre. Que le vaya bien, don Juan. Cuídese mucho. Viste, ahora nos dio, ¿no? Ha pedido a mí. ¿Qué? A la yugular. Que le vaya bien. Un placer. Cuídese mucho. Cuídese mucho.